Y bueno, en más información les decía hace rato que ya se andan poniendo de acuerdo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Ya por ahí se puso la evidencia de que de acuerdo a lo que el propio Poder Legislativo había planeado tendrían que haber entregado ya el informe el gobernador. Ayer, no ayer no, sí ayer, no antier, antier estuvo por acá Juan Manuel Molina, coordinador del Movimiento Ciudadano a nivel municipal y explicaba eso. Que desde la legislatura pasada se había acordado que en estos periodos se estarían reajustando las fechas. Sin embargo, lo que también dijo es que seguramente sacarían la carta de abajo de la manga de decir Ah, no, no, es que ya nos pusimos de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cosa que no habían anunciado. Pero bueno, ahora dicen que sí están de acuerdo y que las fechas no están claras, dice por acá, de las que deberán hacerse las entregas. Al respecto, mi compañera Rosa María Méndez le preguntó al Secretario General de Gobierno. Ahí es un tema que el Congreso debe tomar ahí una determinación, ya que derivado de las reformas que se tuvieron por la legislatura anterior, se tomaron acuerdos para modificar los plazos y los términos en cuáles había de presentarse el informe, pero también hay que señalar que no se consideraron algunos aspectos y que es en esta legislatura en la cual, bueno, estamos trabajando con ellos para poderlo subsanar. Bueno, hubo algunos temas que había que considerar, por ejemplo, el tema que se establece en la Ley de Planeación, donde se establece el inicio del proceso de presupuestación, que inicia precisamente a partir de la presentación del informe, y este está considerado a partir del 1 de octubre, que es cuando inicia el proceso de construcción del presupuesto, que va amarrado y va empatado con la presentación del informe. Y son temas que en aquel momento no se consideraron.